Música Son momentos difíciles y de verdad que os agradezco vuestro detalle. Todo nuestro cariño para vosotros. Muchas gracias. Gracias. Música Que entraba siempre con una sonrisa, que hasta cuando estaba de mala leche era divertida y graciosa y buena gente y la vamos a echar muchísimo de menos. El de la sonrisa, el del chascarrillo, el de esa mirada pícara, ¿sabes esa mirada que tienen los niños llena de curiosidad? Pues esa era la mirada que siempre tenía Mila. Para mi familia, en especial para mi hermana, que sabéis que tenía una gran unión con Mila, ella me enseñó a quererla, a quererla como era Milano y yo aprendí a quererla con Terelu. Entonces de Mila yo para toda la vida, aparte de su cariño, de cómo era ella la televisión, de su forma de hacer las cosas, yo me quedo con la fortaleza y la fortaleza hasta última hora y de decir yo me voy, pero me voy cuando quiero que es ahora y es ya. Jamás te recuerdo porque nunca te olvido. Era la más fuerte de todos, pero también te voy a decir una cosa, la más tierna y la más cariñosa. Bueno, era mi amiga, mi colega y una persona que sin duda ha sido, es y será un referente para todos los que nos gusta esta profesión. Luego una madre maravillosa, una abuela que adoraba a sus nietos y estaba en el mejor momento de su vida, entonces me parece todo tan injusto. Porque soy una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida, una de las personas más carismáticas y como mucha gente que transmite mucha fortaleza, mucho más frágil de lo que parecía. Mila tenía ese poder, ¿no? Te cabreaba y luego te decía te quiero y luego te hacía reír. Yo creo que además es que era muy reemplazable. Creo que esa silla siempre va a ser la silla de Mila. Para una mujer que ha luchado muchísimo, que ha tenido una vida también más dura de lo que la gente a lo mejor puede imaginar. Conocido en la intimidad, sabe que se ha ido una gran persona con la que podías contar y es una pena. Yo vengo a dar el amor a la familia y a despedirme, bueno, apoyando con mis compañeros.